Hola, bienvenidos a Docier Venezuela, otro nuevo capítulo sobre esa triste realidad que afecta a todo el continente. Hace unas semanas hicimos un programa sobre las dificultades que tenían los periodistas y los riesgos que corren para poder cubrir las noticias en Venezuela, cómo les toca autocensurarse. Y el último episodio en esta liquidación de las libertades de expresión y la libertad de prensa en Venezuela ocurrió apenas esta semana, cuando un tribunal le entregó al señor Diosdado Cabello, imagínense, el mafioso rico de billones de dólares, toda la infraestructura del Nacional de Caracas, por cuenta de, obviamente, una decisión judicial absolutamente espúrea, que, pues, simplemente lleva a que la libertad de expresión en Venezuela se muera poco a poco. El Nacional de Caracas no es cualquier cosa, es, digamos, el periódico de referencia más importante que ha sobrevivido a duras penas porque ha sido de los pocos que no se entregó al régimen, que no se vendió a alguno de los amigos del régimen que compraron todos los otros medios de comunicación y con cuál, y un medio con el que yo tengo una estrechísima relación de hace muchísimos años. No solo por haber trabajado en el tiempo, que éramos casi como compañeros en esa lucha. Recuerdo hace unos años que estuve despachando desde el Nacional cuando yo trabajaba en RCN y desde la redacción del Nacional vi la noticia de la muerte del mono Jojoy, la exclusiva porque me la dieron a mí antes de que se la dieron a todos los medios en Colombia, un amigo muy querido de las Fuerzas Militares. Entonces, es un tema, además de libertad, es un tema personal. Y con Miguel Enrique y con Antonieta, pues, somos amigos y es muy triste lo que sucedió. Ese es un mensaje para todo el mundo, pero es algo que tenemos que tener en cuenta cuando vemos estos dos ejes que se conforman en América Latina. El eje autoritario, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Argentina va para allá, México está apoyando ese, y el eje de la libertad que somos el resto de países. Doctor Miguel Enrique, director y propietario del Nacional, muy buenas tardes y con gran pesar tengo que saludarte por lo sucedido. ¿Por qué nos cuentas ese proceso de expropiación, de robo del Nacional de Caracas? ¿Cómo se dio? Bueno, gracias Pacho, un placer y un honor estar aquí contigo en este programa que está teniendo tanto éxito con ustedes, con el formato que lo hace. Este, bueno, el Nacional siempre ha estado acosado por el régimen, como han estado acosados todos los medios, el Nacional más, pero nosotros hemos resistido y seguimos resistiendo porque tenemos nuestra página web que es la de la referencia mediática venezolana y que es muy poderosa y que tiene muchísimo tráfico y la vamos a seguir teniendo, aunque Diosdado Cabello dijo que ahora iba contra la página web. No sé cómo lo va a hacer porque es una .com, está afuera, todo está afuera, no sé cómo irá a ser. Tendrán que buscarse un juez federal que vaya a los Estados Unidos a buscar eso. Muy difícil. Bueno, esta última etapa, porque ya en una oportunidad nos quitaron el suministro de papel y tuvimos que dejar de imprimir el periódico físico, a pesar de que hubo grandes esfuerzos y hubo gran ayuda, el tiempo nos ayudó con papel, pero era insostenible en el largo plazo. Entonces, migramos a una plataforma web, que es la que tenemos y donde estamos informando hoy en día todo lo que pasa. Entonces, hace como seis años, el periódico ABC de España publicó una nota diciendo que Diosdado Cabello estaba siendo investigado por narcotráfico por un fiscal federal del Estado de Nueva York. En ese momento, Diosdado Cabello era presidente de la Asamblea Nacional y, por supuesto, era una noticia muy, muy importante. Esa noticia la rebotaron las agencias, la rebotó la agencia EFE, la publicaron 80 periódicos en América Latina, por la importancia de la persona y por la importancia de lo que se estaba diciendo. Y Diosdado Cabello abrió una demanda de difamación contra tres medios en Venezuela, contra La Patilla, que era un portal, el tal cual, que era un periódico, y nosotros. No abrió ninguna, él trató, pero se dio cuenta que era imposible, que nadie le iba a seguir esa demanda. Él fue, él mandó a alguien a España a ver si podía mandar a ABC y mandó a alguien a Estados Unidos porque Wall Street Journal también lo publicó e intentó y no pudo. O sea, se dio cuenta que eso era una demanda que no tenía ningún fundamento. Bueno, además, si eso era una difamación, suponiendo que es una difamación, dos años después, la DEA emitió una orden de captura contra Diosdado Cabello por narcotráfico y ofreció 10 millones de dólares que están, están vigentes. Sí, sí, él hoy está, él hoy está, tiene un proceso en Estados Unidos por narcotráfico. Absolutamente. O sea, para que la DEA haya llegado a eso es porque lo estaban investigando. Claro. O sea, no pueden llegar a eso de la noche a la mañana. Entonces, eso confirma la noticia. Nosotros nunca dijimos que él era un narcotraficante. Nosotros dijimos que está siendo investigado y a la DEA dictar la orden de captura y poner la recompensa está demostrando que la noticia era verdad. Bueno, esa demanda penal, como en el caso nuestro, pues nunca prosperó. Hubo una audiencia de conciliación, él se presentó, ofreció a la gente que los que se retractaran y dijeran que él era un chico bueno, pues les perdonaba, pero el que no dijera eso, pues lo iba contra él. Bueno, ya yo estaba en el exilio porque me habían puesto medidas cautelares. Entonces, ese juicio de difamación, juicio penal, pues nunca prosperó, salvo las audiencias de conciliación. No llevaron testigos, no llevaron el recorte del periódico, no le preguntaron a ABC porque había publicado eso, no nos preguntaron a nosotros porque lo habían publicado después, no hicieron nada. O sea, el juicio está ahí abierto y punto con una audiencia de conciliación. En Venezuela, según la ley, dice que para que una demanda civil de difamación prospere o tenga sentido, tiene que haber una sentencia de una demanda penal de difamación. Bueno, ahí no hay sentencia ni nada porque el juicio no se ha hecho, pero él se fue, buscó un juez que introdujera una demanda civil de difamación, que no se puede, pero él está por encima de las leyes. Ese juez, entonces puso un monto. El monto son 10 millones de bolívares. Bueno, es irrelevante porque ha cambiado tanto la moneda que nadie entiende como la moneda venezolana. Por supuesto, el juez sentenció, sentencia firme, además sentencia firme. Estos señores tienen que pagar tanto. Claro, con la inflación, a pesar de que el juez hizo la corrección por inflación según las leyes, el Banco Central, pero el Banco Central escondía la inflación, pero es la ley. Entonces, esa demanda, que era por un millón de dólares, terminó en la sentencia firme siendo por menos de un dólar. Entonces, Leonardo Cabello entró en cólera, se fue al Tribunal Supremo, y dijo, no, mire, ustedes tienen que corregirme esto, esto a mí no me satisface. Entonces hizo que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela tomara ese juicio, o sea, haciera lo que llamamos un abocamiento, se lo llevaron y entonces dictaminaron sin ninguna justificación, sin ninguna explicación, porque les pedimos una explicación, que lo que había que pagarle a Leonardo Cabello era 237.000 petros, una moneda que inventaron en Venezuela, que equivale a, esa es irrelevante porque equivale a 13 millones de dólares. Entonces, dice, esta gente tiene que pagar 13 millones de dólares. Bueno, por supuesto, ahí no hay apelación, no hay explicación, él dice que como el Nacional decía que había una inflación muy grande, entonces esa era la inflación que había que ponerle al monto. O sea, ¿qué legislación es esa? Es lo que diga un periódico, lo que diga un columnista de un periódico es la inflación, la inflación es la que dice el Banco Central, pero bueno. Entonces, de ahí pasamos a esta jueza, que es la hermana del Contralor General de la República, que ella dijo, pues, después de que dictaminaron lo de los 13 millones de dólares, que por cierto, el día que el Tribunal Supremo dictaminó los 13 millones de dólares, se presentó el ejército, tomó el edificio, desalojó el edificio con armas largas, incluyendo gente que estaba ahí en espacios alquilados, y se quedó dentro del edificio, no entra nadie, este edificio ahora es del ejército, o está tomado por el ejército, sin que hubiera un papel en la puerta, sin que hubiera un procedimiento, nada, arbitrariamente. Llegó esta jueza y dijo, bueno, vamos a liquidar ese edificio, hicieron unas maniobras ahí, y determinaron que el edificio valía 10 millones de dólares, y se lo entregaron en propiedad privada a Diosdado Cabello. Ahora, hay que tener en cuenta algunas cosas. Primero, Diosdado Cabello es el presidente del, no sé cómo se llama, pero es de la Junta que está haciendo la reestructuración del sistema judicial. Él es el dueño del sistema judicial, que además él no es ni siquiera abogado. ¿Cómo alguien que ni siquiera es abogado? Lo nombró como jefe absoluto de todos los tribunales de Venezuela. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que él, cuando hace este programa, dice, bueno, ¿cómo es posible que se metan con la hermana del contralor? Ella tiene derecho, porque es hermana, no puede no ser juega. Sí, claro, es verdad, relativa. Porque lo que pasa es que ella no es juez por su currículo, ni porque haya hecho unos exámenes, ni porque haya llevado los procedimientos para ser juez. Ella es jueza porque es hermana del contralor, es nombrada a dedo. Ella es un abogado nombrado a dedo, que estudió la abogacía y que no tiene ningún currículum para ser juez. Entonces, claro, ¿cómo queda esto? Queda que las instalaciones ahora, que están tomadas por el ejército, se las entregan a Diosado Cabello, que ha dicho que iba a ser una universidad de periodismo. Bueno, ya la experiencia que tenemos en Venezuela con las instalaciones, las fincas, las empresas, que el gobierno expropia o toma, es que las destruye. O sea, esa es la característica de las expropiaciones, llámese la finca productiva, llámese empresa que fabrica café, llámese lo que sea. Ellos expropian y destruyen. O sea, que esa universidad, montarán ahí un parapeto, pero nunca va a ser una universidad. Lo cierto es que se robaron las instalaciones del nacional. Se las robaron. Y las pusieron a nombre personal de Diosado Cabello, para que le haga lo que le da la gana ahí, y no sabemos de montar ahí. Eso en cualquier parte del mundo es no solo una vergüenza, sino casi que derriza en términos institucionales. Es una decisión de esas. ¿Qué viene ahora para ustedes? Porque lo de ustedes ha sido tan difícil, lo de ustedes aguantar ese espacio, y ese espacio sobre todo, que es que el nacional es parte de la historia de Venezuela. El último capítulo es que se roban ya las instalaciones, se las entregan a Diosdado. ¿Qué sigue para el nacional y para usted, Miguel Enrique, y para los periodistas que quedan trabajando en el nacional? Nosotros somos una plataforma web en estos momentos. Desde hace, desde que, cuando el ejército tomó el edificio, y desalojó a todo el mundo, desalojó básicamente el personal administrativo, porque los periodistas estaban trabajando a distancia, eran en medio de la pandemia. Afortunadamente no pudieron irrumpir en el trabajo cotidiano, de la cooperatividad del nacional web. Entonces nosotros vamos a seguir trabajando en la web. Diosdado cabello dice, no, ahora le vamos a quitar la web. Eso es más complicado, porque la web no es una web, es un punto com, no es un punto com punto B, es un punto com, y las webs funcionan descentralizadas, de donde quiera que funcione. Ya nos quitaron todo, ¿qué nos van a quitar? A una persona que trabaja en su casa, le tienen un laptop. No, eso no lo pueden quitar. Y en términos de financiación de la web, y en términos del ejemplo, lo que a ustedes les pasó en Venezuela, ¿qué podemos aprender en América Latina? ¿Qué puedes pedirle a todos los que queremos defender la libertad de expresión en el continente y que vemos cómo en Venezuela la extinguieron y cómo, oye, ese eje autoritario acaba terminando todas las libertades? ¿Qué podemos aprender de esto? Todos estos modelos van contra los medios. El modelo más descarado, bueno, hay el modelo más brutal, que es el de Cuba, que es la dictadura del proletariado. Entonces, estatizan todos los medios, expulsan a todos los periodistas, y hay unos medios que son del Partido Comunista y eso es lo que informa a la gente. Estos han ido a un camino un poco más sofisticado en el plan de la patria, que hizo Chávez a los dos años de gobierno, puso un concepto de hegemonía comunicacional, que es el mismo modelo cubano, pero en el largo plazo. Entonces, fue progresivo. Primero la televisión, después la radio, después le quitar el papel a los impresos, y al mismo tiempo compraba medios, reprimía a los periodistas, después todo el mundo es plataforma web, entonces ellos bloquean las plataformas web, en fin, van restringidos hasta que hoy en día, pues la libertad de expresión en Venezuela es una ventanita chiquitica, porque el hecho de que se llame una plataforma web no quiere decir que lo vea todo el mundo. Estamos sujetos a bloqueos, y estamos sujetos a que han pauperizado el país de tal manera que tener un teléfono inteligente o ver la web no es para todo el mundo. En Venezuela el 75% de la población vive bajo el nivel de pobreza crítica. Esa gente no puede ver ninguna web ni nada. Entonces, el esquema de todos estos modelos es así. ¿Empiezan qué? Empiezan en una guerra con los medios, como hace López Obrador. ¿Qué hace López Obrador? Tiene una guerra con los medios de comunicación, si van a un paso más adelante, entonces van a la regulación, y después irán a otra cosa, pero con el fin de que los medios privados desaparezcan, que no sean los medios informativos, que los medios que informen sean los medios estatales. Entonces, es un proceso que tiene distintos matices según el país. Correa lo intentó hacer, y claro, Correa no pudo mantenerse en su modelo populista, y ahora muchas de las cosas que hizo se le están revirtiendo. Pero el modelo es igual, el modelo es progresivamente ir acabando con la libertad de expresión y acabando con los medios privados. Está con nosotros también Antonio de la Cruz, analista, miembro de CSIS, uno de los más importantes think tanks en Washington. Antonio, dos cosas sobre este tema. La primera, usted ha hablado de que siente que Maduro va a empezar a apretar mucho más. ¿Qué tanto hace parte de esto para mandar un mensaje? Y segundo, ¿usted ve algo de este riesgo? ¿Usted que es tan cercano a los medios colombianos que pueda pasar si llega este populismo del siglo XXI a Colombia con la persona que todos conocemos, que es Gustavo Petro? Gracias, Pacho, por la invitación. Y gracias, Miguel Enrique, por compartir. Fíjate, yo quiero agregar dos elementos a lo que ha venido contando, Miguel Enrique. Uno, sabemos ya que el régimen de Ortega, que no lo hemos mencionado, de Nicaragua, condenó a 13 años al periodista Miguel Mora. Recordemos que Miguel Mora era el director del diario 100% Noticias, la televisión. Y ya ahí es el primer caso donde él coge a un periodista y le da 13 años para ir construyendo, porque esa es la otra forma de ir aislando la libertad de expresión en estos regimientos. Y es importante, porque hay que levantar una voz ahí, porque Nicaragua también forma parte de ese triángulo, como lo señaló aquí cuando la administración Trump del mal, que son Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y lo otro, que es un elemento importante que Miguel Enrique no mencionó, pero que yo lo conocí por estar aquí, que quien es el elemento de la fuente de información de Diosdado es Leamsi Salazar, que fue el hombre que estuvo con Diosdado después de la muerte, porque él fue el de la seguridad, manejaba la seguridad de Chávez, cuando muere Chávez, Diosdado lo rescata. Y quien es el elemento de información de eso que ocurrió con la DEA es Leamsi Salazar, que tenía los elementos. Y recordemos que para que aquí llegue a ser alguien señalado, para ser investigado, tienen que haber tres elementos de información, tres testigos. Leamsi es uno de esos clavos. El otro era el juez, el que fue juez de la Corte Penal en el TCJ, aponte a aponte. Entonces, el caso de Diosdado es un caso que aquí en Estados Unidos está sustanciado. Entonces, cuando, y esa, y conozco muy bien cómo sucede la información con el ABC, porque lo hace con el corresponsal en ese momento que está aquí, que estaba aquí, que era Emily Blasco, a quien yo conocía y conversaba y compartíamos la información. Yo quiero dejar esos dos elementos porque es importante. Cuando lo vamos a ver en Colombia con un posible, ganando un posible gobierno de Petro, claro que está amenazada la libertad de expresión porque forma parte del modelo de hegemonía. O sea, la hegemonía del populismo, de estos movimientos alineados en una búsqueda de ponerle la mano a la democracia, a la libertad de expresión, los medios son muy importantes. Porque los medios son los que realmente pueden demostrar cómo esa democracia se va convirtiendo en una autocracia y son los que señalan los hechos de violación de derechos humanos y son los que señalan la violación de libertad de expresión. Entonces, es una amenaza en ese sentido. de que forma parte de toda la hoja de ruta para instaurar un modelo de gobierno autocrático. Miguel Enrique y Antonio, ustedes como país hace veintipucho de años pues cayeron digamos en el síndrome Chávez. No vieron esa amenaza. ¿Qué recomendación le hacen a Colombia para no caer en ese mismo error? a los medios colombianos para no caer en ese digamos en esa en esa mirada de que todos van a respetar los medios, todos van a respetar el sistema. ¿Qué hicieron mal ustedes hace veinte, veinticinco años y qué debemos hacer nosotros para evitar que eso nos pase? porque es que el peligro para la democracia y para las instituciones en Colombia es absolutamente claro, Miguel Enrique. Bueno, es que cuando esto empezó en Venezuela la propuesta no tenía nada que ver con lo que se hizo después. Chávez llegó como un elemento cohesionador de sectores populares y con una una tesis de la tercera vía de Blair capitalismo humanista. él no llegó diciendo que iba que es lo curioso porque estos que están ganando elecciones como Castillo, López Obrador, ellos no ellos no 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 van con un discurso capitalismo humanista ni nada, ellos van con un discurso socialista. Es impresionante que la gente vote por algo que tienen aquel espejo en frente porque son tan conectados entre ellos. y que dos millones de venezolanos que están en Colombia no sean reflejos para que los colombianos no se den cuenta de lo que les va a pasar porque este es un modelo que es continental. ¿Qué llamamos un modelo como? Nosotros estábamos acostumbrados a unos modelos que fracasaron. Fracasó la dictadura del proletariado que era el modelo soviético que era la instauración de partidos comunistas en todas partes que ellos apoyaban y estos partidos comunistas iban a desarrollar la dictadura del proletariado con los obreros. Bueno, eso nunca existió, no pasó nada. Esos partidos comunistas desaparecieron y se convirtieron en otra cosa. Después vino el foquismo de los cubanos que ya no eran los obreros sino los campesinos. Vamos a mandar unas guerrillas que estimulen el combate en el campo, los campesinos van a apoyar a estas guerrillas y estas guerrillas van a tomar el centro del país y van a hacer la revolución como en Cuba, que es una revolución también marxista lanín. Tampoco le funcionó, más bien fue un desastre para ellos, hasta su líder más importante que era el Che Guevara se lo mataron. Entonces se buscaron un nuevo modelo y yo creo que detrás de ese nuevo modelo está el pensamiento de los españoles, la gente de Podemos y la Universidad Valencia y está una 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 redefinición de la toma del poder en en nuestros países. Porque es la toma del poder a través de la democracia, a través de los valores de la democracia con caudillos, con este con individuos que son individuos populistas que que tienen una una gran atracción con la gente y que no importa lo que digan, pero que de cuando llegan al poder van contra los pilares de la democracia. ¿Cómo van? Van con las asambleas constituyentes, los que las pueden hacer las hacen, los que no las pueden hacer esperan. Porque la asamblea constituyente que es teóricamente hacer una constitución y una constitución es algo que no que 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 está ahí en Venezuela dice una constitución pero no es no es el meollo de la cosa es tomar tomar el tribunal supremo de justicia ahí es donde está la clave al tomar el tribunal supremo de justicia dinamitan todos los valores de la de la democracia dinamitan la separación de poderes dinamitan el sistema electoral dinamitan la libertad de expresión dinamitan todo y cuando tienes al tribunal supremo de justicia tú puedes ser un país musulmán pero si el tribunal supremo de justicia y tienes una constitución musulmana si el tribunal supremo de justicia es antimusulmán pues ese país va a ser antimusulmán porque el tribunal es el que interpreta la constitución y es lo que ha pasado en en Venezuela y es lo que puede pasar en todos estos países donde está donde van impulsando inmediatamente la asamblea constituyente que es tomar el poder y de ahí dinamitar todo entonces este es un modelo que hay que verlo de otra manera porque es más sofisticado entonces hay que ver el tema del líder carismático que llega por elecciones y lo que viene detrás lo que viene detrás que es cómo intentan transformar todo para mantenerse en el poder indefinidamente y en la práctica termina siendo una sociedad que no es ni chicha ni limonada como decimos nosotros y que lo que lo que genera es una gran destrucción un generador de pobreza y un generador de represión y por supuesto sin libertad de expresión sí aquí aquí tenemos que verlo también que este modelo tiene eco en en Rusia y en China porque son gobiernos autoritarios y que de alguna manera ellos también se basan sobre un modelo de control sobre la población y del control de los medios y que permite con la estructura que hoy la arquitectura que existe después de la segunda guerra mundial que es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas neutralizar cualquier acción de los países democráticos porque ellos tienen el poder de veto que ha sido también muy difícil porque cuando hay violación de derechos humanos como es el caso de Venezuela de Cuba y de la misma Nicaragua cuando tú llevas eso o lo llevan las democracias a discutir al Consejo de Seguridad de la ONU que es donde básicamente buscas un mecanismo para poder resolver la crisis política estos dos países tienen derecho a veto y por lo tanto puede hacer que es lo que hoy sucede básicamente con Nicaragua que tiene el respaldo de Rusia y que se siente cómodo porque Rusia va a bloquear cualquier intento en términos de que sea condenada Nicaragua en ese sentido entonces tenemos un modelo que se monta sobre la democracia destruye desde adentro los valores de la democracia y tiene un respaldo internacional que le permite sostenerse en un momento cuando ya los pueblos no pueden por sí mismos salir de él y necesitan la ayuda internacional donde Rusia y China básicamente lo que hacen es que bloquean esas iniciativas y cuesta mucho salir de ello una vez que se instauran y montan toda la estructura que les permite continuar de una manera autoritaria precisamente sobre eso Antonio yo quisiera ya cambiando un poco de tema la crisis de Ucrania hace unos días acá en Miami un foro sobre Ucrania y América Latina que significaba y creo que se ha subvalorado un poco la importancia de lo que hoy pasa en Ucrania y su efecto en América Latina uno si hay una invasión sin duda ahí cambian todas las reglas del juego de qué puede pasar en Venezuela inclusive qué puede pasar en Cuba dos si si esto le sale mal a Putin que es posible que le salga mal y tenga y pues se quede simplemente en ese desplazamiento de tropas pues lo que le queda es absolutamente claro es que tiene que montar un nuevo y fortalecer ese nuevo eje que se está creando en América Latina para contrabalancear el poder de los Estados Unidos y de Europa cómo ve usted lo de Ucrania y el impacto en la problemática de Venezuela y también en América Latina y lo que puedan generar en América Latina los rusos que saben cómo apertrecharse y cómo consolidar estos regímenes autoritarios en este caso Rusia para Rusia Ucrania es su patio trasero y en ese sentido ellos sienten que si la OTAN logra avanzar en establecer bases o que se asociase o pudiese existir una relación mucho más estrecha para ellos es una amenaza a la seguridad en ese sentido es como lo ha venido presentando Putin en el caso de Ucrania entonces en qué vemos si lo vemos geopolíticamente nos tenemos que mover a que Putin te amenaza y le dice a los Estados Unidos yo también tengo presencia en tu patio trasero yo tengo presencia en Nicaragua Rusia Venezuela y Cuba sin tener el mismo impacto que tiene Ucrania porque Rusia no tiene la capacidad el músculo financiero para montar unas bases dentro de estos tres países pero si empieza a mostrar que ellos pueden influenciar y generar una situación de no de amenaza a la seguridad de los Estados Unidos porque no llegaría todavía a ese nivel pero si de perturbar la región y convertir la región en una región antiimperialista y que le empiece a crear problemas a los Estados Unidos en ese sentido entonces yo creo que si Putin entra en Ucrania primero genera un conflicto que no vemos desde la guerra a los Balcanes en Europa eso realmente genera dos situaciones una para Biden es muy difícil también un ingreso de del ejército ruso a Ucrania porque él está en una elección de medio término y la salida de Afganistán le fue catastrófico verdad como la manera como la gestionó y que suceda también un caso como el de Ucrania yo creo que eso le pone el sello a que Biden pierda las elecciones en medio término y para ellos es clave sostenerla por su proyecto político después eso también generaría que para Biden si eso llegase a ocurrir él tendría que evaluar lo que está ocurriendo en su patrio trasero por la amenaza de Putin entonces ahí realmente tendríamos que ver cómo el Consejo de Seguridad de aquí de la Casa Blanca pudiese interpretar esos elementos de amenaza y poder actuar ahí hay un mango bajito para Biden que sería resolver la crisis en Venezuela pero habría que esperar porque nunca está planteado dentro de esos términos hoy en día la solución de la crisis política en Venezuela sin embargo tendríamos que empezarlo a ver como que esa amenaza de Rusia es realmente hay que tomarla en cuenta no es solamente una bravuconada de Putin porque si bien es cierto hoy sabemos que está desplegado en la frontera con Colombia los actores rusos que están en Venezuela actuando en Venezuela como técnico y que tienen información y ellos hacen actividades que no se conocen si son bien antenas si son radares pero que no conoce el medio entonces tendríamos que empezar a tener Estados Unidos tener que empezar a tener una mayor disposición y tendría que actuar lo más pronto posible con su gran aliado que es Colombia en este momento y ha sido siempre y empezar a enfrentar a Venezuela con otra óptica Miguel Enrique tú vives en Madrid la crisis de Ucrania y sus posibles impactos en la geopolítica en América Latina ¿hay discusiones al respecto? o obviamente por ser España un país europeo está solo centrado en lo que pueda pasar en Europa y cuál es tu opinión ¿qué crees tú que esa crisis en Ucrania pueda tener efecto en nuestra región y en tu país? Bueno primero la única preocupación que he visto es la de Rusia en Venezuela en la frontera porque también el presidente Duque le ha dado visibilidad a esto reclamándole a los rusos etcétera pero yo no creo realmente que los rusos vayan a invadir a Ucrania porque es demasiado costoso para ellos ya Rusia no es la Unión Soviética el PIB de Rusia es el PIB del Estado Florida entonces ya lo que están haciendo debe ser costosísimo ese despliegue de 100.000 hombres y toda aquella cosa eso es muy costoso y meterse en una en una acción militar ahí puede ser sumamente costoso para ellos entonces realmente yo creo que Rusia lo que quiere lograr es que que Ucrania no entre en la OTAN y punto y como están las cosas Ucrania no va a entrar en la OTAN pueden pasar años ahí como están y Ucrania no va a terminar de entrar en la OTAN claro son suposiciones a lo mejor mañana porque la amenaza de Putin es si si Ucrania entra en la OTAN nosotros invadimos y si no entra en la OTAN no invaden o sea es una es como 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 decir bueno está el juego trancado hasta que alguno ceda y yo no creo que la OTAN que tampoco tiene muchas ganas de confrontar porque está el tema de Alemania está el tema del gas están una cantidad de temas y está una mentalidad antibelisista de los europeos vayan a forzar una cosa como esta yo sinceramente creo que esto no va a llegar a mayores creo pero Enrique pero tú conoces los rusos y Antonio conoce los rusos y saben todo lo que están haciendo a nosotros en Colombia no nos deben preocupar los aviones rusos ni los misiles rusos los computadores rusos la capacidad de hack la capacidad de crear esos problemas su relación con los partidos comunistas de la región histórica se ha mantenido lo de Chile y las propuestas las protestas de Chile tuvieron ese digamos uno de esos elementos así lo de Ucrania no sale pues no sé la invasión lo que sí es claro es que para Rusia América Latina que era una oportunidad se convierte en un activo tener a Ortega tener a Maduro tener a Alberto Fernández quien acaba de pasar por Rusia y con Putin le dijo queremos que sea la puerta de entrada a América Latina eso es eso es una es un nuevo es un nuevo cantar del activismo ruso sobre todo en su capacidad de irrupción ¿no? ¿qué cree usted? Ellos están en Venezuela desde hace rato porque ellos tienen asesores de inteligencia la inteligencia que que estaba en manos de los cubanos la inteligencia militar ha estado reforzada por la inteligencia rusa porque por un problema tecnológico y el sistema de radares también eso tiene tiempo no es no es en este momento con lo de Ucrania tienen años construyendo esa relación con los radares con la inteligencia con los ciberataques con toda una cosa tecnológica pero hasta ahí no pueden llegar más allá porque Rusia no tiene la capacidad de desplegar un ejército hacer una base eso no tiene esa capacidad entonces ellos esto que está pasando con Venezuela ya tiene mucho tiempo antes de Ucrania y me imagino que también con Nicaragua y por supuesto también hay una debilidad de los Estados Unidos los Estados Unidos se debilita o sea tienen problemas internos y y Biden no 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 tiene la fuerza que debería tener ante lo que está pasando quedó muy mal con la salida de Afganistán y puede quedar mal con alguna otra cosa porque también los chinos mañana deciden tomarse Taiwán y lo toman y que va que va a ser Occidente hasta dónde va a llegar los Estados Unidos entonces hay una hay este distintas facetas de este mundo que que entran en conflicto y que también hay una especie de desorden en los planteamientos porque no está claro no hay claridad pero pero Antonio tú no crees que de pronto o sea Rusia que entre otras pues Putin ya en medio de esta crisis es que voy a vamos a trabajar con con Ortega con con Maduro con Evo con con Díaz-Canel o sea ya han empezado a mostrar un poquitico los dientes esa capacidad de disrupción que tienen ellos le doy un ejemplo en el día de hoy ya salió una historia en el Financial Times que habla del poder de los rusos en español lo que tienen ya en medios en español y cómo están ya cambiando la narrativa frente a lo de Ucrania para que los países que habla hispana tengan la mirada que a ellos les interesa de Ucrania y no y no lo que hoy está pasando o sea ellos tienen una capacidad en medios ellos tienen una capacidad en redes sociales ellos tienen una capacidad en hacking que es baratísima que no les vale nada para generar mucha mayor disrupción social y para generar ruptura no sienten ustedes que que lo que viene con que lo que era una oportunidad para Rusia hoy se convierte en parte fundamental de su política exterior para consolidar ese eje hacerlo crecer y generarle esa nueva problemática mucho mayor que la que tuvo Estados Unidos con Cuba ahora en el resto del continente no creen que es una gran oportunidad que ellos van a aprovechar en el siglo en el siglo 21 en este siglo se habla de las guerras asimétricas y los rusos ahí realmente conocen porque es toda la parte del manejo de los elementos del soft power de la información del hackeo de cómo van creando esas narrativas para dominar el mundo entonces en ese sentido Rusia ha invertido recursos y ha estado trabajando y se conoce se sabe que tiene esa capacidad y son de los que tienen la mayor capacidad en términos de desarrollar ese tipo de guerras asimétricas yo creo que sí yo creo que ellos están evaluando además Putin tiene una lucha contra los valores de Occidente contra la democracia él le da tan le da pavor que Ucrania se convierta en una democracia fuerte y que logre desarrollar un modelo de que los países que tiene alrededor de él todavía cerca y la misma Rusia lo vean como un ejemplo para seguir por la libertad y por lo que significa la democracia entonces yo creo que ahí Putin si tiene un objetivo claro y con respecto a América Latina yo quisiera resaltar un hecho cuando él le responde la carta a Blinken a Anthony Blinken sobre lo que las condiciones que él pidió que se revisaran una de las respuestas fue a través de la BRF del canciller de que ellos iban a consultar con su socio y de los socios que mencionó fueron precisamente Daniel Ortega como se llama Maduro y Díaz-Canel o sea ya ellos están en el grupo de los socios con las que ellos comparten y discuten aunque no tengan ese poder de ejercer frente a una decisión en Rusia pero son gente que ya se consulta se toma en cuenta porque quiere decir que son aliados importantes y porque le muestra insisto a Biden yo también tengo influencia en tu patio trasero entonces yo creo que aquí hay un juego geopolítico de bipolar entre potencias la potencia más fuerte por supuesto en este momento y más que más tiene que temerle Estados Unidos a China porque Rusia no tiene esas capacidades todavía desde el punto de vista económico pero sí militar entonces y creo que si Rusia está dándose cuenta todo lo que puede tomar porque en todo momento donde se presenta un conflicto hay también oportunidades y yo creo que Rusia está viendo esa gran oportunidad de que puede convertir en América Latina esos activos que en un futuro no sería ahorita pero que le pueden servir como contrarrestar la influencia de Estados Unidos en el continente una última pregunta para terminar para los dos siente uno que el tema de Venezuela se ha desinflado en el ámbito internacional en el sentido de la solución del problema de Venezuela a pesar de que pues ese caos interno sigue expulsando ciudadanos sigue generando todo tipo de problemas en la región lo de México no avanzó no mejor dicho se murió otra vez como como sienten ustedes que está el tema de Venezuela y la posibilidad de que de que de que de verdad encontremos una una solución ¿tú crees que 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 hay algo a la vista Miguel Enrique o o o vamos como los cangrejos de para atrás o o qué crees que que pueda pasar con Venezuela en los próximos tres meses en en materia de 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 búsqueda de de una solución al problema terrible que están viviendo la verdad es que eh una de los de los temas que 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 tiene a la gente un poco capacaída con el tema de Venezuela es que la oposición generó una una esperanza de cambio que se ha visto frustrada que no lograron su objetivo entonces lo que se desinfló fue la oposición la oposición se desinfló y además entran entran otras situaciones que que alarman a la gente la la represión en Cuba se vuelve algo eh que todo el mundo habla de eso la represión en Nicaragua el 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 crecimiento de estos populismos autoritarios entonces eso hace que Venezuela no sea el único foco esa es una cosa ahora que eso en términos reales eso significa que que lo de Venezuela hay que aplazarlo indefinidamente no yo yo creo que si hubo una una expectativa generada por la oposición que no pudieron cumplirla y que ha generado lo que ha generado pero en Venezuela hay una situación eh muy eh muy este eh desequilibrante para el para el régimen porque no es solamente que están todos estos partidos políticos allá aunque hayan fracasado en estas estrategias y aunque aparezcan divididos pero están allá trabajando pero además en Venezuela el año pasado hubo 9200 protestas populares eso es una barbaridad registrada por la ONG que esas protestas populares no tienen una relación orgánica con los partidos bueno eso es un problema pero están ahí las protestas y además ha habido ocho rebeliones militares que las han aplacado todas pero las ha habido y hay 200 oficiales presos que han torturado de 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 levantamientos distintos y además Venezuela afecta la seguridad de los demás países porque Venezuela ha votado para afuera cinco o seis millones de personas y todos los días salen mil dos mil personas que afectan la la economía de Colombia la de Perú la de Ecuador la de Brasil se crean problemas pero adicionales a eso las alianzas con todas las fuerzas del mal Venezuela se alía con todas las fuerzas del mal se alía con Ejolá se alía con la FARC se alía con el SLN se alía con los iraníes con los cubanos con los rusos con los chinos entonces es una es un como una un tumor que está ahí que afecta al resto al resto de los países y a eso hay que agregarle que es una dictadura que no tiene gestión toda la dictadura que yo conozco nómbrame cualquiera llámese Pinochet Stalin Hitler el que quiera Stroessner Trujillo tienen gestión hacen unas carreteras hacen unos hospitales yo no digo que sean buenas sino que son tienen gestión estos no tienen gestión estos son como las termitas todo lo que tocan lo destruyen y se han gastado un trillón de dólares y no han construido una carretera entonces todos esos factores hacen que bueno yo creo que ahí hay un nivel de inestabilidad ah que cuál es quién es el líder bueno no hay un líder ahorita los líderes también aparecen en el medio del caos entonces Venezuela está es un polvorín que tiene todos esos elementos y que a pesar de que ellos viven y además tienen que vivir de la represión viven de la represión viven de estas alianzas que viven tienen una estructura de poder también complicada porque no no es como los dictadores tradicionales que es un dictador que es el que manda y punto aquí no aquí el poder son tres es una trilogía Maduro tiene parte del poder Diosdado tiene parte del poder y Padrino López tiene parte del poder y no se pisan las mangueras como un equilibrio inestable entonces es una es un país que que en cualquier momento puede haber un cambio cuál no sé cuándo no sé pero en cualquier momento puede haber un cambio Antonio tú has escrito al respecto especialmente en materia económica las inmensas dificultades que hoy tiene el régimen tú estás muy metido en entender lo que está pasando adentro afuera México etcétera sientes la misma frustración que sentimos todos de no ver esa evolución a pesar del polvorín que es Venezuela ¿cómo ves esto en este momento Venezuela? ¿qué puede pasar en México? ¿es una posibilidad o no? ¿qué crees tú que pueda pasar en los próximos meses sobre 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 Venezuela y un posible cambio a la dramática situación que hoy tiene? La esperanza en Venezuela en el 19 2019 fue básicamente el respaldo de los Estados Unidos en ese momento el respaldo de los Estados Unidos se ha mantenido con la administración al gobierno interino de Juan Guaidó y eso realmente es lo que hizo un cambio en lo que venía sucediendo en Venezuela porque tienes un presidente interino y un presidente de facto tienes dos asambleas tienes dos tribunales supremos justicia tienes activos en el exterior congelados que necesita Maduro tienes una serie de condiciones que si se alineasen perfectamente el tiempo de Maduro se podría cortar pero ¿qué ocurre? que cuando se plantearon y se decía en aquel momento y estabas tú aquí Pacho como embajador de que todas las opciones estaban en la mesa realmente la militar nunca se logró por parte del Pentágono no por parte del presidente Trump sino por parte del Pentágono que no consideraba que era la mejor opción para ese momento entonces ¿qué pasó? que la vía se volvió electoral entonces se buscó los esfuerzos de precisamente porque la condición de la elección del 2018 de la presidencia de Maduro es la declaración de la condición de legitimidad ¿verdad? y entonces renovar ese poder ejecutivo y por supuesto el legislativo que después él hizo a Trochimochi entonces ¿qué ocurre? cuando tú agotas la vía electoral porque lo que te está diciendo es nosotros nada más que nos queda el 2024 que es la elección según la lógica madurista que correspondría a la elección presidencial al ciclo que él empezó entonces tú dices faltan dos años ¿cómo manejamos esto? y ahí es donde se siente ese vacío ese vacío de cómo vamos a superar entonces yo creo que y Maduro te dice yo no quiero ir a México porque él dice yo no tengo nada que hacer en México yo tengo todo avanzado y no ¿qué voy a hacer a México? entonces ¿qué pasa? que al agotarse esas vías yo creo que hay que enfocarse en la parte judicial que él tiene porque él es un régimen que está en la corte penal que tiene un juicio él tiene precios y un juicio aquí en Estados Unidos ¿verdad? que reconocido por la Fiscalía General de los Estados Unidos cuando le mostró la causa por un narcoterrorista y creo que hay que empezar a actuar con yo sé que no se puede influenciar el poder judicial pero hay que actuar hay que buscar cómo esos mecanismos desde el punto de vista judicial ejercer mucha presión porque eso sí le tiene miedo Maduro Maduro le tiene mucho miedo al juicio en la área y en vez de seguirle dando larga de que tiene tres meses más el fiscal le da tres meses más para ponerse al día yo creo que ahí ya debería empezar a tomar esos lapsos porque es la manera como tú lo puedes llevar nuevamente a buscar una solución en Venezuela aquí en Estados Unidos ahorita hay una propuesta de querer llamar a ir a México nuevamente yo creo que no es el momento de ir a México México no representa nada si nosotros volvemos a ir a México lo que le damos es oxígeno es a Maduro también es cierto puede tomar oxígeno la contraparte pero el que gana más es Maduro porque Maduro no tiene nada Maduro le vas a tener ¿qué acuerdo vas a llegar? a los acuerdos de ayuda humanitaria que favorecen a Maduro a los acuerdos de la transición judicial esa que tanto habla Gerardo Blay que también ayuda a Maduro ¿verdad? y al acuerdo de que le flexibilicen las sanciones a las empresas petroleras porque él necesita exportar crudo Maduro tiene una gran presión porque no tiene dólares legítimos dólares de origen de actividades que permitan que era la exportación petrolera que le generaba ante a Venezuela el 96% de las divisas y tiene una una economía que sí funciona pero funciona con la economía de las actividades de lavado de dinero y es una economía que no crece es una economía que no te da actividad productiva y que cada vez tiene más dificultades porque ya el oro no pasa por el banco central el contrabando ya sale en directo lo que te queda es básicamente un poco el narcotráfico un poco de combustible y por eso hoy tenemos la operación mano de hierro que es la que busca porque como hubo elecciones regionales y municipales hubo cambio de actores donde ellos están tratando el régimen de Maduro de ponerle mano porque es lo que le permite mantener el poder para seguir pagándole a sus grupos que lo suponen y en el caso de la droga por eso enfrentan al frente de décimo de la FARC porque necesitan desplazarlo necesitan controlar ya 100% ese espacio del narcotráfico que no lo domina el ELN en esa zona y que hoy están en conchupancia en las fuerzas armadas venezolanas el ELN y la segunda Marquetalia para poder desplazar a ese frente y poder tener porque necesitan de esos recursos ¿verdad? del dólar porque al haber usado el dólar como la moneda que circula en Venezuela porque eso no es una dolarización sino que fue la moneda que circula en Venezuela ellos necesitan tener esos dólares para manejarlo y precisamente le ponen un impuesto a las transacciones en dólares para poder tener y no lo pone en las en las remesas porque las remesas son las que permiten lavar un poco la economía del bodegón cuando las familias van lo que mandamos el cálculo que yo hice mucha gente me ha llamado para decirme que lo veo un poco optimista de 6 mil millones me han dicho que puede estar en 4 mil lo que pasa es que no hay cifras exactas y el método que utilicé fue un método aproximado por lo que ocurrió el año pasado en América Latina en México recibió 50 mil millones de transferencias por remesas el año pasado el Salvador recibió 3 mil 750 millones de dólares entonces yo más o menos busqué unos números y me dijeron que podía estar en 4 mil millones 4 mil 500 que lava porque esa economía lava a la economía del bodegón de las actividades entonces ¿qué tenemos? tenemos un Maduro que hay un pleito interno por ponerle la mano a esos negocios y una oposición que no encuentra el camino para salir entonces yo creo que es el momento de darle espacio a que curra y que sigan ellos peleándose internamente y dentro de la oposición discutir preparar afilar la hacha que se llama cuando uno corta árboles para poder volver a ser muy eficiente buscar la discusión interna de los liderazgos para reposicionar generando presión en el frente judicial y tratar de convencer a la administración Biden de no aprobarle la licencia a Chevron para que recobre la deuda porque esto ocurrió en el 2003 en el 2013 cuando Chávez se le agotan los créditos de China Chávez le pide a Rafael Ramírez que le busque un esquema con las socias en las empresas mixtas de petróleo que le permite conseguir plata un préstamo a cambio de petróleo que era lo que fue el esquema de China y la primera que logró hacer eso fue Chevron Chevron consiguió una ingeniería financiera un scroll account en Panamá a través del sitio donde mostraron y le prestó dos mil millones porque la razón de Chevron era que ellos iban a cobrar los dividendos que no le habían pagado que eran 980 millones de dólares este es el mismo argumento que están usando que necesitan recobrar que ellos necesitan las exportaciones pero lo que pasa es que eso abrió una oportunidad que en aquel momento representó 10 mil millones de dólares le dio Repsol le facilitó 2 mil 500 la China le dio 4 mil millones a Halliburton prestó 1 mil 500 millones cuando tú sumabas todo eso son como 10 mil millones de dólares que no fue a la producción petrólea la producción petrólea en ese momento eran 2 mil 300 millones y hoy después de 9 años estamos en 500 mil entonces ¿a dónde fue a parar ese dinero? ese dinero fue a parar a las actividades y a las arcas de los que lavaban dinero en Venezuela al grupo de Maduro entonces yo creo que aquí hay que focalizar yo creo que tenemos que actuar como con los factores democráticos y buscar dejar a Maduro que siga en su desgaste hablar con los Estados Unidos que no se vaya a prestar la licencia la licencia a Chevron se le vence por cierto el primero de junio porque lo que ha hecho básicamente es renovarla para hacer actividad de mantenimiento y conseguir en este momento cómo alinear los factores que están y causar todo este descontento que existe en Venezuela toda esta energía que hay que se manifiesta en la protesta en una dirección porque creo que en este momento si lo alineamos Maduro tiene un proceso de desgaste mayor que el de la oposición si se queda tranquilo por la oposición su gran reto va a ser en el 2023 porque ya aprobaron el interinato hasta el 2023 Maduro tiene que sobrevivir hoy la oposición tendría que ver bajo el esquema del apoyo de los Estados Unidos que dije que lo más importante en el 2023 cómo va a ser su supervivencia la verdad quedó un poco triste porque no veo cosas al corto plazo que uno puede decir oiga esto va a mejorar si existe pues todo un desgaste de todo el mundo y uno y uno desafortunadamente pues tiene que quedarse con con las tristes noticias como la del Nacional y el robo que le hicieron el robo que le hizo Diosdado de su de su edificio y de su infraestructura y esperar que de pronto pues esas nueve mil protestas logren de alguna manera cohesionar un movimiento que acabe transformando la realidad de Venezuela porque no veo de que otra manera eso pueda suceder pues Miguel Enrique la verdad lamentando lo que pasó con tu periódico con ese robo descarado espero que cuando Venezuela recupere la libertad los pocos pedacitos que queden los pueda recuperar y Antonio seguir trabajando para que puedan ustedes volver a Venezuela tranquilamente muchas gracias y que tengan un buen día no 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 no